Del 9 al 11 de septiembre, Albacete vivirá la 32ª edición de una de sus citas más emblemáticas en el apartado deportivo que cada año reserva la Feria de la Ciudad. Se trata del Trofeo Internacional de Tenis Ciudad de Albacete, que tras algunos años complicados y sin apenas ayudas para su financiación, este 2016 comienza a recuperar la solera en cuanto a participantes que lograse cosechar en tiempos precedentes a la crisis. El gran objetivo que persigue el Clutenis Albacete es que en un plazo de 2-4 años el torneo vuelva a recuperar el nivel que tuvo hasta hace 6-8 años. En esta edición ponemos la primera piedra. Durante la presentación oficial del evento, tanto el alcalde de la ciudad, Javier Cuenca, como el presidente de la Diputación Provincial, Santiago Cabañero, han querido poner en valor la labor del club de tenis no solo a la hora de fomentar la práctica del deporte y a un gran nivel, sino de hacerlo al mismo tiempo que lleva consigo a todo el mundo el nombre de Albacete y de toda la provincia. Lleva más de 50 años de trabajo, 50 años comprometido con el deporte y 50 años también trabajando para la promoción no solo del deporte, sino para la promoción de la ciudad de Albacete. Es una referencia nacional y que también es una de las señas de identidad de nuestra feria de Albacete. Es difícil pensar en la feria de Albacete, en esa feria deportiva que decía el alcalde, sin pensar en el trofeo de tenis Ciudad de Albacete. Yo también quiero agradecer al trabajo que hacen en la organización de este torneo, tanto al presidente del club de tenis, a Paco López, como a Julián García, el trabajo que hacen en la organización de este torneo, pero también el trabajo que hacen de difusión de la ciudad y de la provincia de Albacete durante todo el año, llevando el nombre de la ciudad de Albacete por toda España, formando grandes tenistas. Yo hace poco tuve la oportunidad de recibir a Carlos Sánchez Jover, un tenista nacido en esta tierra, nacido en esta ciudad, que se formó en sus primeros, que dio los primeros raquetazos en el club de tenis Albacete y que nos ha dado la satisfacción de ser el primer europeo menor de 16 años. Creo que es una figura en ciernes y que, bueno, pues ojalá y pueda estar algún día en este torneo diputándolo y, por qué no, ganándolo. Ambos han aprovechado también para felicitar al club de tenis Albacete con motivo de sus bodas de oro. Algo que ha querido hacer igualmente el director provincial de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Albacete, Diego Pérez, que además ha alabado también la apuesta por el club, por otras dos actividades que tendrán lugar de manera paralela al propio trofeo internacional de tenis ciudad de Albacete y que caminan en favor tanto del futuro de este deporte como del de su práctica por parte de personas con capacidades diferentes. Hay dos campeonatos paralelos que se van a desarrollar con este torneo internacional. Uno es la octava edición del torneo Ciudad de Albacete de tenis en silla de ruedas, que es una prueba de la Copa de España y otro es una prueba del circuito nacional marca para jóvenes promesas sub-16. Por lo tanto, yo quiero felicitar especialmente al club de tenis en tres ámbitos. En primer lugar, por la labor realizada por este legendario club que, a pesar de las dificultades que han venido teniendo, siempre han estado y han conseguido trabajar para la promoción de este deporte que es el tenis, permitiéndonos a los albaceteños disfrutar, como decía hace un momento, de las mejores raquetas en el ámbito nacional e internacional. Pero además, estas dos actividades paralelas me permiten felicitarlo también por la labor realizada fundamentalmente en la promoción de la cantera, en la promoción del futuro de este deporte. Cuando se promociona y cuando se realizan actividades en aras del deporte sub-16, estamos promocionando el futuro de este deporte y, por supuesto, también estamos promocionando y apoyando a personas con capacidades diferentes que les estamos permitiendo disfrutar de este deporte y conseguir aquellas metas que quieran en este deporte. El presidente del club ha querido agradecer el apoyo de las instituciones y, sobre todo, de los patrocinadores que hacen posible que este evento comience nuevamente a recuperar el esplendor de antaño. La cita tendrá como dos cabezas de serie al rodense Guillermo García López y a Pablo Andújar. Ambos ya saben lo que es ganar este evento y suman ocho trofeos ATP. No obstante, la presencia de Andújar no está confirmada al 100% porque dependerá de si logra llegar a la final del Challenger ATP de Sevilla que comienza el lunes, caso en el que sería sustituido por el barcelonés Marcel Granoyers en la cita con el Ciudad de Albacete. Dado que la organización se ha fijado como cierre de inscripción en el próximo 5 de septiembre, no hay lista definitiva del resto de participantes sino preinscripciones. No obstante, es más que probable la participación del campeón del torneo en las dos últimas ediciones, Quino Muñoz, así como de varios tenistas que tienen puntos ATP como el madrileño Javier Martí, el catalán Paul Toledo, Iván Arenas, Sergio Gutiérrez Ferrol o Carlos García Villanueva. Aunque el gran objetivo del club es contar con el reciente campeón de Europa cadete, el prometedor tenista albaceteño Carlos Sánchez-Jover. Si bien hasta el próximo martes no habrá decisión definitiva sobre su participación, pues se encuentra disputando torneos en República Checa. Lo que es indudable es que el trofeo recupera poco a poco tiempos pasados que fueron mejores y que mira con grandes expectativas un futuro que esperan ilusionante y con presencia de nuevo sobre las pistas del club de tenis albaceteño de las primeras figuras de este deporte en España, muchas de ellas ganadoras ya de algún título de este trofeo. Lo que esperamos y desde aquí recabamos la ayuda institucional y de nuestros pasos entrenadores, vamos a ver si en futuras ediciones este torneo lo podemos mejorar un poco y antes de que los grandes jugadores españoles del momento actual, como son Rafa Nadal, David Ferrer, Fernando Verdasco, Feliciano López, los que ya están aquí, Andújar García, García López, Roberto Autista, se retiren, pues volvamos a verlos en las pistas del club de tenis albaceteño. Ese es el gran objetivo, porque estos jugadores están envejeciendo, la mayoría tienen por encima de los 30 años y bueno, se les pasa un poquito entre comillas el arroz. Por tanto, yo creo que con el esfuerzo de todos, este año vamos a dar el primer paso con dos de ellos, con Guillermo García López y Paola Andújar y vamos a ver si en futuras ediciones podemos contar con algunos de los nombres que he citado anteriormente. ¡Gracias!